Vuelve la fiesta de las artes escénicas. Vuelve el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Y claro, vuelve el abono con todos sus beneficios. Compra tu abono hasta el 16 de octubre con un 20% adicional de regalo. Y sé el primero en escoger las obras, las sillas y las fechas. Vive la magia teatral más importante de Colombia. Vuelve el festival, vuelve el teatro. Disponible en puntos de venta tu boleta y en tuboleta.com.